Las muertes por coronavirus subieron 10% en la última semana en Europa, que se convierte en la única región del mundo donde tanto los contagios como los decesos siguen aumentando de forma constante, señaló este miércoles 10 de noviembre la Organización Mundial de la Salud. Fue la sexta semana consecutiva de avance del COVID-19 en el continente. En su reporte semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de Naciones Unidas dijo que con todo el mundo hubo alrededor de 3.1 millones de nuevos casos confirmados, cerca de 1% más que la semana anterior. Casi dos tercios de las infecciones, 1.9 millones, se dieron en Europa, donde los contagios se incrementaron 7%, agregó. Los países con más nuevos casos de COVID-19 en el mundo son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Turquía y Alemania. Las cifras de fallecimientos semanales cayó casi 4% en todo el mundo y bajó en todas las regiones a excepción de Europa. De los 61 países que conforman la región europea para la OMS, que incluye a Rusia y se extiende hasta Asia Central, 42% reportó un incremento en las infecciones de al menos 10% en los últimos 7 días. En América, los casos semanales bajaron 5% y las muertes 14%. Los peores datos del continente se registraron en Estados Unidos. En el sudeste asiático y África, las muertes causadas por el virus se redujeron en aproximadamente un tercio a partir de la falta de vacunas. Según el director de la OMS para Europa, el doctor Hans Kugler, la semana pasada Europa volvió al epicentro de la pandemia y advirtió que si no se toman más medidas para frenar el COVID-19, la región podría registrar otras 500.000 muertes para febrero.